Lifty y Scoop, los robots y Lea van al área de juegos. ¿Quién es más rápido? Vamos a jugar y construir coches, rueda, motor, capó. Las autopartes van con Leo el camión. ¡Leo! ¡Leo! ¡Leo el camión! El robot rojo está cargando la furgoneta. ¡Todo listo! ¡Puedes desconectarlo! El robot azul y el robot morado están cargando cajas pesadas en el maletero. ¡Algo anda mal con el neumático! ¡Miren! ¡Necesitas bombear la rueda! ¡Robots! ¡No deberían ignorarlo! ¡Tenemos que arreglarlo inmediatamente! ¡Robots! ¡Conducir con una rueda pinchada es muy peligroso! ¡Oh, no! ¡El neumático no pudo resistir y reventó! ¡Cambiemos el neumático lo antes posible! ¡Genial! ¡Tienes un repuesto! ¡El robot rojo está quitando el neumático arruinado! ¡Desenrosquemos las tuercas! ¡Ahora tenemos que levantar el coche! ¡Oh! ¡Es pesado! ¡Los robots ya no pueden más! ¡Hola, robots! ¿Qué están haciendo? ¿Están teniendo... ¿Un picnic? ¡No, Lea! Los robots quieren reemplazar su llanta pinchada, pero no pueden levantar la camioneta para hacerlo. ¡Entendido! ¡Necesitamos un remolque! ¿Por qué? ¡Tenemos una llanta de repuesto! ¡Podemos arreglar la minivan aquí mismo! ¡Construyamos un gato! Un gato es un dispositivo mecánico de elevación que se utiliza para levantar cargas pesadas. ¡Es justo lo que necesitan los robots! ¡Descarga las piezas, Leo! Una plataforma roja. Pequeñas ruedas para que el gato pueda rodar debajo de la furgoneta. Un panel amarillo. Una sujeción metálica para unir las dos partes. Una almohadilla de goma redonda que sostendrá la furgoneta. Y una palanca. ¡El gato está listo! ¡Robots! ¡Pueden cambiar la llanta! El robot está haciendo rodar el gato debajo de la furgoneta. Y empujando la palanca. ¡Miren! ¡Hemos levantado la furgoneta! ¡Es suficiente! Es hora de poner la rueda nueva en su lugar. ¡Apretemos los tornillos! ¡Robot rojo, pon la cubierta! ¡Es hora de bajar la furgoneta! ¡El pinchado va en el maletero! ¡Vuelve a colocar las cajas! ¡Los robots están listos para partir! ¡Gracias, camiones! ¡De nada! ¡No olviden el gato! ¿Sí? ¡Ahora hemos empacado todo! ¿Qué es ese sonido? No deben ignorar las luces de advertencia del vehículo. ¡Tienen una llanta desinflada! ¡No pueden conducir! ¡Necesitan una bomba de aire! ¿Hacia dónde van? ¡Buscaré una en mi casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lifty y Scoop han venido al parque de atracciones para saltar en el castillo inflable! ¡Ahora es mi turno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Robots! ¡No se lleven la bomba! ¡El castillo inflable se desinflará de inmediato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Esperen! ¡Ah! ¡No fui yo! ¡Robots! ¿Qué están haciendo? ¡Lifty, los robots tienen un neumático pinchado y necesitan una bomba para arreglarlo. ¡Robots! ¡No pueden tomar esta bomba! La necesitamos aquí para que funcione el castillo inflable. Así que devuélvelo. ¡Oigan! ¡Scoop, no te molestes! ¡Los robots necesitan inflar su llanta! ¡Oh! ¡De acuerdo, veamos! ¡Leo está buscando una bomba en su casa! ¡Ah! ¡Esos son engranajes! ¡Eso no! ¡La encontré! ¡Buen trabajo, Leo! ¡Hola! ¡Todo listo! ¡Aquí está la bomba! ¡Coloquemos el accesorio de la manguera de aire en el vástago de la válvula y encendamos la bomba! ¡Oh! ¡Todo listo! ¡Vayámonos! ¡Vayamos a saltar al castillo inflable! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!